La Armada Nacional en el Departamento de Arauca y sobre todo en el municipio capital tendrá la responsabilidad de la seguridad sobre el río Arauca con el fin de evitar que los delincuentes lleguen desde territorio venezolano. La ciudadanía también debe poner de su parte para no dar papaya. Esta estrategia de prevención nace bajo las directrices del señor alcalde de acá del municipio. Nosotros que hicimos como fuerza pública, policía, nuestro ejército, nuestra fiscalía, el CTI bajo el liderazgo y también obviamente la personería bajo el liderazgo del secretario de gobierno con esas directrices que ya el señor alcalde vino y nos estableció y bajo todos los estudios de inteligencia que muy juiciosamente maneja nuestra Policía Nacional, nuestro ejército, nuestra fiscalía, nuestro CTI, donde se contextualiza los delitos que está sufriendo el pueblo araucano, se hicieron unas mesas de trabajo en las cuales sacaron unas líneas o unos ejes que son transversales. Este es uno de ellos, como bien lo explicaba el señor alcalde, lo que es eso, una campaña de prevención, una campaña de concientización, donde el ciudadano como tal también ponga de su parte, no deje las llaves puestas, guarde la moto en la noche. El comandante de la Infantería de Marina en el Departamento de Arauca, Coronel Miguel Ángel Vives, dijo que hay personas que cuando las autoridades le dan algún tipo de recomendación o que tomen cualquier medida, son insultados. El señor comandante de la estación de policía hace una excelente labor y él se ha visto, digamos, con esa barrera que a algunos ciudadanos le colocan cuando él a las 11 de la noche le toca la puerta y le dice por favor guarde la moto que la dejaste sin llave. Le dicen groserías, le dicen hasta palabras que no vienen al caso, siendo que cuando nosotros estamos aquí para protegerlos. Entonces, esto ha sido un eje que vamos a darle esa conciencia a la gente, que cuide también sus cosas, que no haga, digamos, la ocasión. La ocasión, dicen, siempre hace el ladrón. El alto oficial señaló que por la pandemia del COVID-19 existe una gran dificultad económica y hay muchas personas que buscan lo más fácil como robar. Debemos de contextualizarnos cada uno de nosotros y mirar que estamos en una época de pandemia, en una época de recesión económica, en una época donde, digamos, ya se acerca diciembre, en una época que, digamos, hay dificultades económicas y de que lamentablemente, pues, mucha gente toma el camino fácil y es lo que ustedes están diciendo, el robo de ganado, el robo de motocicletas, el hurto de celulares. Entonces, esta campaña busca eso, de que el pueblo araucano y esas personas vengan y tomen esa conciencia. De la mano de esta estrategia, así, primero concientizamos y también estamos, digamos, con otras estrategias que son de la seguridad. Lo que el pueblo araucano y todos ustedes tienen, digamos, a satisfacción es la conjuntez que existe acá, entre las fuerzas que acá trabajamos. La conjuntez que hay en la policía, que hay en nuestra personería, que hay en la fiscalía, en el ejército, en la Armada de Colombia, nosotros trabajamos aquí como un solo. Aquí las fuerzas no están divididas, gracias a Dios. El señor alcalde ha sido, digamos, uno de los que siempre nos enseña eso en los consejos de seguridad, en los consejos de, digamos, también en la gobernación, con nuestro secretario de gobierno. Y aquí esa camaradería, esa conjuntez, es la que nos está permitiendo estarle dando estos resultados. Para las autoridades del municipio de Arauca, ha sido un poco difícil porque muchos de sus hombres han tenido que ser aislados por la pandemia del COVID-19. Ha sido bastante difícil porque hemos tenido tropas aisladas por el tema de, digamos, obviamente la pandemia, porque es que estar el día a día controlando, verificando, pues obviamente nuestras tropas se han visto con alguna afectación, pero gracias a mi Dios hemos podido solventar todo eso y estamos aquí para darle lo mejor. De la mano, como les decía yo, vienen unos parámetros o unas estrategias de seguridad en las cuales van a ser patrullajes conjuntos, retenes conjuntos, unas investigaciones que es así, pues, obviamente tienen toda la reserva del mundo y no es bueno uno empezar a hablar, pero vienen una serie de investigaciones de la inteligencia con esas burbujas de judicialización, donde cada una de las fuerzas aporta lo que sabe, aporta lo que tiene sin ningún tipo de recelo. Los controles se incrementarán en la zona de frontera con Venezuela para evitar que los delincuentes que se encuentran al otro lado del río lleguen a la capital araucana.